¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ejes son las esquinas que parecieran centros en este caso, si se mueven así Es bastante bueno de hecho, el giro es suave, rápido Creo que sí se podría intentar resolver rápido Los colores se distinguen bien, son los colores clásicos de la línea, como los Warriors o el Kijuan de Kiji De la línea económica Se distinguen bastante bien Para el tipo de rompecabeza que es, sí, no debe ser demasiado complicado de resolver Es bastante bonito A ver, siguiendo con... a ver, corta esquina tiene Tiene un... sí tiene un ligero corta esquina, aunque claro, no es un cubo de velocidad Así que no es tan necesario, pero siempre se agradece eso Después seguiríamos con... este de aquí, que es el Super Eevee, si no me equivoco Es como un Eevee Cube, solo que ahora tiene los óvalos, los pétalos en ambos lados Gira de la misma manera que el Eevee Cube clásico Solo que ahora, en torno a todas las esquinas Me recuerda un poco a un cubo Rex Por la forma que tiene Me parece que es casi lo mismo que un cubo Rex Si saben resolver esto Van a poder resolverlo, así que No hay ningún problema en este sentido Un pequeño patrón así, y ahora si hago esto Se van mezclando todos Es el típico cubo que se resuelve con un subir, subir, bajar, bajar Pero aplicando ciertos movimientos previos Bastante bueno, es pesadito, así que es bastante compacto y estable Para terminar, sería un Gear Cube Pero este no es un Gear Cube clásico Este es el Crazy Gear, si no me equivoco Es igual, también es un 3x3 Pero No es un 3x3 fijo Con el centro en el mismo centro Valga la redundancia Sino que Es como si lo hubieran girado Algo tipo un Axis Sería un Por decirlo así como un Axis Gear Ya que Los centros serían Estas cositas de acá Este sería un centro Este sería el otro centro Y así Se deforma A ver A ver Hasta donde es el Tengo que hacer el giro Hasta aquí me parece Si No Bueno Tendría que Ver Más o menos como gira Ya que Confunde bastante Ahí está En dos giros Ya está bastante desarmado Así que No lo voy a seguir girando Más por ahora Como les digo Estos serían los centros No Estos serían los centros Las aristas Y tendrías que Seguir moviéndolo Para regresar Al estado resuelto Bastante interesante Ya que Sería Como ya dije Como un Axis Gear Que es algo que Me parece que nunca se ha visto Aunque hay modificaciones Así que Bastante interesante Si ya sabes resolver un Gear Este te va a ser más complicado Ya que Las piezas Están en otra posición Y pueden tener Otras orientaciones Y bueno chicos Esto ha sido el video Como ya ven Estos son los últimos cubos Que he sacado aquí Y son bastante interesantes Sobre todo el Gear Que Nunca había visto un Gear De esta manera Ahora voy a tratar De resolver esto Ya que lo Desarmé totalmente Bastante interesantes Bastante buenos Muy buena idea Para la colección Así que Nos vemos